Hola gente de mi primer vlog, soy Aby y estamos aquí en miércoles en el que bueno el tema de la semana es cosas que me molestan o cosas que me encabronan Bueno, número uno, la gente me dice, bueno no la gente, mi mamá, te quiero mucho mami, mi mamá me dice que soy muy enojona Le pregunto, ¿por qué me dices enojona? Y me dice, cada vez que te hago la comida que te gusta, le dices, ah esa es la comida que no me gusta Y le digo, ah esa es la comida que no me gusta, no me gusta el cazón Ah, no, si te gusta el cazón, lo que no te gusta es el frijol con porco Mamá, yo amo el frijol con porco, no me gusta el cazón, ¿por qué no lo entiendes? Eso me molesta, me molesta que digan que esa comida me encanta cuando la odio, la odio Odio que hagan la comida que no me gusta, odio... Odio a Justin Bieber, sí, odio a Justin Bieber No me interesa si me empiezan a odiar porque odio a Justin Bieber, pero yo odio a Justin Bieber Y sigo diciendo que es gay Oye que me llamen por teléfono diciendo, disculpe si encuentro el nombre de la casa o algo parecido Diciendo, somos de Vancouver, ya por favor, dejen de llamar, no vamos a hacerlo Me molesta que me llamen de Cablemaster, lo que estoy diciendo, quiero probar la nueva promoción De no, no quiero probar la nueva promoción Me molesta que me llamen de... Me molesta, me molesta tratar de decirle algo que no me salga bien Me molesta no poder ser perfecta, me molesta no poder ser ordenada O sea, vean mi cuarto, el día está ordenado Pero en unas dos semanas todo va a estar de cabeza, de cabeza Me molesta cuando hablo así, pero estoy hablando así porque en este momento estoy enojada Me molesta Me molesta Me molesta la señora gorda de la tortillería Señora Torre, si no le gustan las tortillas, ya váyase a otro lado Me molesta peinarme así, parezco una niña Aunque me veo tierna, pero parezco una niña Me molesta que me confundan como si tuviera 10 años Tengo 12 años, por favor gente, tengo 12 años Ya voy a cumplir 13 este año, en septiembre Sí, falta mucho, pero voy a cumplir 13 Tengo 12 años, no 11 ni 10 Me molesta cuando les digo, ya estoy en la secundaria Me dicen, en serio, ya estoy en la secundaria, pensé que estabas en sexto Estoy en secundaria, entiéndanlo Me molesta que me digan, eres muy chiquita para usar zapatos de plataforma No, no soy muy chiquita para usar zapatos de plataforma Yo amo los zapatos de plataforma Tienes que entender que amo los zapatos de plataforma Odio mi piel, odio mi piel porque reciega y me salen estos ronchitos Cuando me rasco mucho por la maldita humedad o lo que sea Me molesta ponerme una crema humectante Que huele rico Me molesta que en la escuela tengo que llevar demasiadas cosas Llevo una vez demasiadas cosas que se rompió mi mochila Sí, se rompió mi mochila Odio los exámenes, odio los exámenes semestrales Odio ponerme nervioso en un examen, odio, 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 odio Odio no poder dormir bien, por eso ven estas mujeres de acá Es por no dormir bien y por estar en YouTube mucho rato Y en Twitter, y en Facebook Y en Messenger Oye, y en Skype no, porque ya se me trabó Odio que me interrumpa cuando estoy haciendo videoblogs y un marito me pasó No me acuerdo en que me quede, no me acuerdo en que me quede Así que si repito algo es por esas razones porque me interrumpieron Me molesta cuando entro de mi cuarto y ven que estoy haciendo un vlog y me dicen ¿Qué rollo estás haciendo? Les digo, oh pues hablo frente a una cámara O en mi casa una laptop Hago un videoblog y me dicen Ay, pero ¿por qué ese videoblog es así? Es que ¿por qué les voy a contar todo lo que pasa en mi vida? Odio que mi perro tenga garrapatas Odio que se suene que ahora lo tengo que lavar Oyo tener que educarlo ¡Bum! ¡Deja de sacar propeles! ¡Me molesta! Odio que se descargue mi celular Sí, lo odio Odio estar hablando con alguien y de repente ¡Bum! ¡Se apaga mi celular! ¡Esto me molesta! En este video estoy sacando mucha violencia Así que si me enfermo y no saco videos es porque ¡Me molesta! ¡Me molesta mucho, mucho, mucho! ¡Me molesta! ¡Bum! ¡Deja de hacer eso! Me molestó cuando una vez se me cayó mi celular al techo del vecino Y tuve que subir al techo del vecino para recuperar mi celular ¡Me molesta! ¡Odio cuando hacen copias baratas de otras cosas! ¡Sí! Samsung Galaxy no se parece mucho al iPhone ¡Uy! ¡Samsung! ¡Aaah! Aunque me atroce el celular de Samsung ¡Uy! ¡Odio el celular! ¡Uy! ¡Oye la frase que bonita rosa! ¡Uy! ¡Odio! ¡Uy! ¡Odio que ya lo he trabado haciendo videos! ¡Uy! ¡Bum! ¡Ya te dije ganar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh por Dios ahorita mi zapato! ¡Uy! ¡Odio! ¡Odio a mis maestros! Bueno, no todos, pero a unos sí ¡Odio a los exámenes semestrales! ¡Sí creo que eso ya lo dije! ¡Uy! ¡Odio a las guías! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me molestan! ¡Cómo me molestan! ¡Odio a estar tomándome fotos y de re... Fotos en mi cámara, ¿sí? No crean de esa clase de fotos Fotos normales, de personas normales Así normal Y luego me entran y me quedan viendo con cara de ¿Qué pedo? ¿Qué chingados haces? ¡La menos estoy grosera! Pero es que me molesto mucho Y estoy en un momento muy crítico de mi vida Porque van a comenzar mis exámenes semestrales Y odio los exámenes semestrales Porque son lo más difícil Porque son todo lo que has visto hace 6 meses Y ¡Oh! ¡Odio a que se echen a perder mis aparatos electrónicos! ¡Casi me echó a perder una vez mi laptop, mi impresora, mi computadora de escritorio Mi DVD que todavía está echado a perder ¡Mi teletón está! ¡Bubo! ¡Bubo! ¡Más se ve la que un DVD de salto yo vecino! ¡Oh! ¡Me molesta perder mis cosas! ¡Me molesta! ¡Me molesta! ¡Me molesta! ¡Me molesta que dejo algo en un lugar! Y de repente al siguiente día ya no está! ¡Oh! ¡Odio no poder conseguir lo que quiero! ¡Odio no poder salir! ¡Odio no poder gastar lo que quiero cuando salgo! ¡Oh! No es de mal económicamente A ver, me va diciendo ¡Oye, gastaste mucho! ¡Yo lo he gastado 500 pesos! ¡Ay, sí, solo 500 pesos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Odio saber que algún día tendré que trabajar! ¡Ah! ¡Odio saber pensar que alguna vez tendré que sufrir el dolor del parto! ¡Oh! ¡Odio ponerme un uniforme! ¡Ah! ¡No soy un soldado! ¡Oh! ¡Odio que los videos se tardan demasiado! ¡Creo que sí se tardó demasiado! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡O me voy a molestar más! ¡Oh! ¡Adiós!